Tobías 5 Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para veinte años que deposité esta suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo, y le tomaremos a sueldo hasta tu vuelta, y vete a recuperar esta plata. 4 Estoy ciego y no puedo ver la luz del cielo. Yazgo en tinieblas como los muertos, que no contemplan la luz. Vivo como un muerto. Oigo la voz de los hombres, pero no los veo, le dijo el ángel. ¿Hermano, a qué familia y tribu perteneces? 2 ¿Por qué? No pienses tal cosa. Sano ha partido nuestro hijo y sano volverá a nosotros. Con tus propios ojos lo verás el día que regrese sano junto a ti. 22 No pienses tal cosa ni te atormentes por ellos, hermana. Porque un ángel bueno le acompañará, le dará un viaje fácil y le devolverá sano.